De hecho, él también está conversando videos en YouTube. Se llama Alejandro. Gracias. Hola. Lo voy a dejar en la descripción de mi canal, el canal de él, para que puedan ver algunos videos interesantes que te quiero. Entonces, voy a conocer mi mundo. De hecho, está en creativo. Que ya lo ayudó a crear. Sí, como dice él, me ayudó a crearlo. No, no. De hecho, él ya va a conocer la mansión. Es uno que escargó. No, que hicimos. Bueno, que hicimos. Hicimos y pues... Yo me costó nueve días. Sí, de hecho costó nueve días y pues aquí está el resultado de todo, como pueden ver eso, como pueden ver aquí está la sala, comedor, comedor, sí, muy bien, comedor, hasta las gradas, hacia acá, es como el sol, la parte de abajo de la casa. Sí, de hecho, el día siguiente en la parte de abajo de la casa, este video en la biblioteca, este video en el sitio web, está el resultado de la habilidad y la biblioteca de aquí está la biblioteca de aquí está la biblioteca. Aquí vemos una sesión de libera, también de la radio abajo en la ciudad. Hacia acá, vamos a ver, es parte de la casa. Y de hecho, pues, cuando estemos en sobrevivencia, cuando estemos en un lugar y ya. De hecho, también hicimos una piscina. Si es un televisor. ¿Y qué tiene? A ver, aquí. La séptima flota y las trofas. Miga derecho. ¿No es esto, no? Yo creo que no se acuerda, ¿no? Sí, yo lo he hecho. Es que eso es muy grande y realmente no me acuerdo. Yo también me he perdido. Es muy grande. ¿Los he perdido? Muy grande. Sí, creo que ahora tengo la necesidad de acudir. No, no, para la edad de mí, no, es que aprenden tiempo y tiempo, o sea, cuéntame de ello. ¿Te llevo? Eh, sí, debería pedir ayuda, pero creo que lo puedo controlar, entonces. Un sistema de tres códigos. Eeeh... Yo me salparte de acá afuera. Me permite acceder al mecanismo de autodestrucción de nuestros misiles. ¿Cómo se ve? Bueno, no más que se lanza una ojima nuclear y quisiéramos agotar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si están viendo lo espalilado, ¿eh? Veamos, no odio mi video, soy nuevo, pero estoy empezando a controlar, soy verdaderamente nuevo, el asistir, 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 Vamos a mostrar Como les decía Está lloviendo Ya les voy a mostrar otra parte De la caneta es interesante Vamos a mostrar el televisor Que encima No es un televisor que es verdad Es como una simulación de un televisor Es como ver para el corazón Deberíamos preocuparnos Claro que no Me está susurrando en el video Porque eso no recuerdo muy bien Y pues Otra sesión De la biblioteca Y pues Hacia allá Está el televisor Aquí en una alcoba O sea una cama La casa La simulación del televisor Y ya no Es del genio Y para Partes Son reparaciones Y pues Eso fue todo chicos Gracias Por todo Maracuas 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 Saludos Sos Más 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 Gracias.